...los recibimos, somos los que más pagamos y se llaman de dinero a las bolsas. Y a dinero a ellos, compañeros, a dinero a nosotros. Y a los compañeros que saben de qué está hecho nuestro compañero de Charis. Vamos a recibir a los compañeros en el periodo de la Colonia, el Cierro Antichista. Y a los compañeros en el periodo de la Colonia, el Cierro Antichista.